No hay mes No hay mes Perdidos en la oscuridad No hay mes Buscando hacia donde llegué No hay mes Aunque no encuentres final Así se vive sin Dios Me hace falta estar Ante tu rostro Dios Escuchar de tu voz Líndame de tu amor Sacia mi hambre ya Sin ti no puedo estar No hay nada aquí en la tierra Que te pueda reemplazar Yo soy ciego, salveme Si tú no estás aquí Como un hombre en el desierto O así no vives en mí Si no como iré morir Y es como morir Mi alma recercada A la ausencia Y si, si Ando, ando Acordido Abrido Me es que he vencido Y si sumendo Ando sin rumbo y sin fe Sin ti mi Dios te haré Y si sumendo Ando, acordido Abrido Me es que he vencido Y si sumendo Ando sin rumbo y sin fe Sin ti mi Dios te haré No hay mes Perdidos en la oscuridad No hay mes Trabando hallar lo que no van a encontrar No hay mes Sin Dios se vive en la soledad No hay mes 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 Pasos ligeros a la perdición No hay mes Sin camino a la destrucción No hay mes Viven sin Dios en su corazón No hay mes No hay mes No hay mes No hay mes Tú me ayudas a conservar el corazón en la selva Siempre me respaldas Tú no dejas que lo malo me muerda Que me pierda Que me envuelva Me reserva Tú cuidas mis pasos a la derecha e izquierda Aunque te suelta la cuerda Confío en ti Consciente de que estás allá y aquí Que cuando me miras a mí Te miras a ti Soy como tú Tú como yo El perfecto amor Justicia, gozo y paz Eres mi salvador No hay mes Perdidos en la oscuridad Buscando hacia donde llegué Aunque no encuentres final Así se vive sin Dios No hay mes Perdidos en la oscuridad Buscando hacia donde llegué Aunque no encuentres final Así se vive sin Dios Mi alma reseca Anuncia la ausencia de ti Mi alma reseca Anuncia la ausencia de ti Me hace falta estar Ante tus rostros Me hace falta estar Ante tus rostros win No hay mes Antes Me hace falta diversión Me hace falta estar ук AL